En otros temas, Cora Antioquia entregará información necesaria para que la ANLA evalúe qué sanciones deberá tomar con privados involucrados en contaminación de fuentes hídricas en San Cristóbal. Luego de varias inspecciones realizadas por profesionales de la Autoridad Ambiental, en las fuentes hídricas del corregimiento de San Cristóbal, en los últimos meses van cuatro casos de contaminación por hidrocarburos. La entidad entregará todo el material probatorio para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sea quien decida el tipo de sanción. Hasta ahora, uno de los privados relacionados con el caso de la empresa Devimar S.A.S., quien realizó algunas de las descargas provenientes de la excavación del túnel que construye en esa zona de la ciudad. La medida preventiva le obligaba a Devimar a no realizar más ese vertimiento. Digamos que ellos tenían que captar ese líquido y hacer un vertimiento, pero no en ese punto, para tratar de evitar que la planta volviera a parar su operación. Hasta que no tengamos total tranquilidad sobre este tema, pues la medida preventiva, y hasta que la ANLA lo defina, pues la medida preventiva sigue firme.